Bien señores, tenemos el placer de tener la presencia de la diputada Lucía Medina. Lucía Medina es diputada por el PLD por San Juan de la Maguana y es actual vicepresidenta de la Cámara de Diputados. Gracias por estar aquí Lucía. Vamos a ver cuáles son las prioridades primero de la Cámara en lo que resta de esta legislatura. Bueno, primeramente vamos a darle gracias a Dios por permitirnos estar aquí con ustedes, darle gracias a ustedes por la invitación que nos hicieron. Bueno, la prioridad es iniciar una nueva legislatura que comienza el 16 de agosto, continuar los temas de trascendencia que espera que se ha conocido la población. Nosotros estamos a la espera del conocimiento del convenio que tiene el gobierno con la renegociación del convenio mismo con la barrigol. Estamos a la espera del conocimiento de los temas de la ley orgánica de la Policía Nacional. El gobierno también ha enviado al Congreso, que suponemos ya también será conocido en esta nueva legislatura, de la ley que se va a modificar que tiene que ver con el turismo, donde se van a quitar los impuestos que van a liberar ya las, van a quitar las exenciones que tienen aplicadas para este sector que tienen que ver con las propiedades, los inmobiliarios, los equipos y un sinnúmero de impuestos que no permiten que este sector pueda desarrollarse conforme a las políticas públicas que tiene el gobierno para que esto entre en pleno desarrollo. Y también el conocimiento de las modificaciones que se le están haciendo al Código Procesal Penal, que está todavía en conocimiento en la Cámara de Diputados. Diputada, en el caso del presupuesto, como en este caso la mayoría de la Cámara es pro gobierno, es decir, son del mismo partido, ¿ustedes previamente a que sometan el proyecto de presupuesto, ustedes conversan o esperan el presupuesto para estudiarlo? No, porque no tenemos conocimiento de cuál sería la pieza, necesariamente tenemos que esperar que el presupuesto llegue al Congreso, por lo regular, por la prioridad que tiene esta pieza para el país y para el gobierno, pues siempre se conforma una comisión bicameral, y de hecho entonces lo conforman las dos cámaras, y se conoce y luego entonces comenzamos la lectura del mismo y se tratan los temas que son de relevancia, comienzan a conocerse de manera bicameral, se rinde un informe y en el tiempo estipulado dentro del marco constitucional, pues se rinde el informe primero en el Senado, como es por donde se introduce por lo regular el presupuesto, y luego en la Cámara de Diputados, pero se hace el conocimiento del mismo por la comisión bicameral, pero no previamente tenemos ningún tipo de conversación porque no conocemos el fondo del mismo. Señora Vicepresidenta, usted formó parte de la Comisión de Transición, que fue nombrada por Danilo Medina, y se supone, o espero yo, que usted haya conocido cuáles son realmente las dificultades o los grandes retos o lo que encontró Danilo al momento de asumir la presidencia. Después de un año, usted siendo Vicepresidente de la Cámara de Diputados y habiendo formado parte de esa comisión de transición, ¿qué falta, qué ayuda puede dar el poder legislativo al gobierno de Danilo Medina con esa realidad que le encontró en el Estado hace un año? Bueno, realmente, todo lo que pudimos manejar fue con lo que el gobierno comenzó. Realmente, el gobierno es un gobierno que era continuista del mismo partido en el que estaba. Hoy por hoy podemos decir que no ha habido ningún tipo de dificultad. Realmente, hemos tenido un año de gestión fuerte, una valoración que el país lo ha asumido como una gestión de mucha importancia. Hoy por hoy podemos ver que 8 de cada 10 dominicanos han podido valorar el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana y el presidente Danilo Medina como un gobierno justo, un gobierno que incluye, un gobierno que ha fortalecido y ha importantizado, ha incluido a la clase más desposeída que son los pobres, que ha tenido dentro del marco de las políticas públicas a los más débiles, que ha podido crear confianza dentro del marco de la responsabilidad que ha tenido el presidente Danilo Medina y su equipo de gobierno para que pueda haber una inversión justa de lo que son los dineros del erario público. Por tanto, hoy podemos tener un gobierno fortalecido con las políticas públicas de inversión que ha podido desarrollar el presidente Danilo Medina. Y esto se ve de que ustedes han podido notar en todo el territorio nacional en este año de gestión que ha habido un compromiso, ha habido una armonía de afecto y compromiso del pueblo dominicano con lo que ha sido la iniciativa del gobierno y las políticas públicas del Partido de la Liberación Dominicana que se ha visto continuada por el licenciado Danilo Medina. Sin embargo, parecería que el punto de mayor debate o crítico que se le hace a ese primer año de Danilo Medina es el tema de la corrupción. Y usted ha mencionado que en este año en la Cámara de Diputados llegaron algunos acuerdos y se legisló sobre el Código Procesal Penal. Sin embargo, después de todo ese tiempo en que ustedes duraron estudiando las modificaciones al Código no tomaron en cuenta nunca unas declaraciones que están por un auto que publicó la fiscal del Distrito Nacional Jenny Berenice en el sentido de que hay una serie de estipulaciones que no lo contempla el Código que no se puede entonces castigar algunas irregularidades de la corrupción administrativa por ejemplo regalos que pueda recibir un mandatario ejerciendo su función de presidente. ¿Por qué no se tomó en cuenta eso? Yo creo realmente la ciudadanía a veces se le olvida que no siempre se puede producir la ley una ley que pueda beneficiar el sentido que tiene la generalidad se busca poder crear leyes que puedan ser asimiladas y que puedan ser manejadas dentro del marco de la posibilidad. Pero que se modificó el Código y no hubo ninguna sanción a la corrupción no hubo ninguna novedad. Bueno, yo lo que le puedo decir es que en este gobierno no ha habido ningún tipo de corrupción por el contrario lo que ha habido es un gobierno de transparencia un gobierno que desde sus inicios ha dado contraste de que en este gobierno el que no vaya en consonancia en tocar una orquesta en consonancia con quien lleva la partitura simplemente se va. Pero el PLD no nació ayer. El PLD tiene varios años en el gobierno. Pero este es el gobierno de licenciado Danilo Medina y yo creo que debe valorarse el trabajo la transparencia la participación la participación que han tenido el pueblo dominicano en donde aquí no ha habido privilegios en donde no ha habido excepciones en donde se ha aplicado una ley de compra y contrataciones en donde se le ha dado participación a todos los profesionales del sector público que tiene que ver con obras civiles en donde se ha aumentado en 600% todos los profesionales que tienen que ver con obras civiles y con que son proveedores del Estado. Eso significa que este es un gobierno que ha llevado de la palabra a los hechos el compromiso que tuvo en su programa de gobierno cuando estuvo en campaña. En este gobierno no se ha podido decir que ha habido un funcionario ni que el presidente ha hecho un solo objeto en el cual se le pueda valorar que ha sido corrupto o que ha habido un ápice de corrupción en lo que va de gobierno por el contrario la valoración que ha tenido el gobierno es de que ha sido un gobierno equitativo equilibrado responsable en la aplicación de las políticas públicas y por eso hoy por hoy la valoración que tiene el presidente de la república hace un tiempo era de 80% hoy tiene un 93% en lo que compete a usted en sus funciones como diputada ¿qué posibilidad hay de que se escuchen esas voces de que esas indelicadezas que pueda cometer algún funcionario público el presidente de la república que están sancionadas en América Latina se incluyan aquí en el marco jurídico de la república dominicana buscar el consenso en los que hacemos vida política de los partidos políticos en el congreso y poder producir leyes que puedan mejorar esas condiciones licenciada el liderato local que en la provincia suya Hanoi y usted son exponentes de que existe un liderato local peledeísta en algunas provincias ¿por qué cuando eligen los bufetes y los partidos recomiendan no toman en cuenta los lideratos locales para los bufetes directivos de la cámara? bueno realmente usted sabe que los reglamentos y los estatutos del partido de la liberación dominicana dicen que el comité político es que tiene la potestad de la escogencia de estos miembros en los últimos años esto ha sido una decisión potestataria del comité político realmente nosotros somos representantes de esa institución por disciplina lo que hemos siempre hemos decidido nosotros lo que hacemos vida política dentro del marco de lo que es esta organización hemos estado siempre apegado a que si es la decisión de ese órgano pues la asumimos lógicamente todos los que estamos en cualquier espacio de poder queremos crecer queremos avanzar todos aspiramos pero basta para usted poder aspirar a que lo aspirem estamos ahí hay que ser prudente hay que esperar que lo valoren y realmente por lo regular siempre tienen la decisión de poder tomarnos en cuenta yo soy una de la que puedo decir que voy a tener ocho años siendo vicepresidenta de la cámara de diputados llegué a través del partido de la liberación dominicana y tengo ya ese tiempo y he sido elegida por el comité político siempre se busca la valoración de que es lo que más le conviene a la organización política y simplemente asumimos lo que es el compromiso de la disciplina y entendemos en su justa medida el por qué se toman estas decisiones diputada el caso Barrigol fue una de las conquistas de este gobierno sin embargo le confesamos que no sabemos si lo que ocurrió con la renegociación de Barrigol fue informado al congreso oficialmente o si va a ser objeto de alguna modificación contractual en fin se quedó como como suelto en banda el tema en la cámara ya recibió del gobierno central el informe todavía no se ha recibido pero el gobierno está trabajando en ello lo que pasa que producir un convenio de esta magnitud con empresa multilateral no es fácil don Julito se están haciendo los aprestos de lugar ustedes tienen que entender que en el momento en que se hizo esta renegociación el precio del oro era uno en este momento es otro hay muchas cosas que se tienen que discutir y hasta que no se pongan de acuerdo en las formalidades para este convenio pues por eso no se ha producido parece el texto formal para ser remitido al congreso pero ya se está finalizando en el mismo y luego será enviado al congreso para que sea ratificado nosotros estamos a la espera de esta pieza ustedes deben saber que el congreso principalmente la cámara de diputados jugó un papel preponderante en la demanda de que este convenio pues sea renegociado y gracias a Dios el presidente de la república tuvo la gallardía el bagaje y el coraje de defender en nuestro territorio lo que es nuestro potencial nuestra riqueza y pudo llevarlo de que de un 3% que era nuestro beneficio a un 51% y eso llegará a que se conozca si pero eso fue un triunfo político desde el punto de vista económico usted que tiene conocimiento de economía yo le quiero preguntar personalmente usted es pantidaria de la indexación de los de los ingresos del estado dependiendo de los precios del oro es decir que si el oro sube el estado reciba más y si baja el estado reciba menos bueno las formalidades del fondo del convenio nosotros no no lo conocemos tan pronto eso llegue al congreso nosotros tendremos la oportunidad de ver su justa valorización y entonces podemos dar un juicio de valor en su momento ¿cuánto periodo tiene usted de diputada? yo tengo 3 periodos ¿ya ha sido diputada 3 veces? 3 veces bien ¿cuál fue su opinión con respecto al contrato? bueno en aquel entonces recuerde que en función de lo que tenía lo que valía la onza de oro que eran 900 dólares cuando nosotros consultamos a la parte del ejecutivo esa fue la 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 el objeto de discusión en su momento la motivación del mismo y un sinnúmero de explicaciones que nos convencieron nosotros fuimos de lo que votamos favorablemente hay que ser responsable y ser coherente con lo que son nuestras posiciones en ese momento entendíamos que era era un convenio que favorecía en el sentido de lo que iba a percibir el país y votamos en ese momento éramos vicepresidenta de la cámara de diputados íbamos en consonancia con lo que eran los intereses del gobierno y en ese sentido en ese sentido votamos favorablemente por ese ya el comité político bajó la línea de los bufetes si ya fueron ratificados en ambas cámaras todo sigue igual todo sigue igual vocero vicepresidente y vicepresidente así mismo ya también fueron elegidos los secretarios también de ambos bufetes bueno el vocero cambió si cambió el vocero de la cámara de diputados ahora es el diputado Rubén Maldonado y se cambió uno de los secretarios del bufete anteriormente era el diputado Juan Julio Campos ahora es el diputado Cosme José Luis Cosme diputada en qué va la investigación al senador Feli Bautista sobre el origen de sus bienes bueno lo que pasa es que esa investigación la está haciendo el senado de la república pero se conformó una comisión en la cámara de diputados es que todavía no se ha rendido el informe no tengo respuesta en ese sentido no conozco no he participado de esa comisión con relación a algunos reclamos de ambientalistas de municipalistas también sobre la posibilidad de declarar a Loma Miranda un parque nacional usted tiene conocimiento de eso como ve ese proceso claro que sí bueno ustedes saben que en hora de hacer una gestión responsable por parte del gobierno de la república dominicana el presidente Danilo Medina comisionó a través del PNUD una comisión que se hicieran investigaciones respecto de esta y lo que se acordó era que conforme a las explicaciones que dieron explicaciones técnicas ambientalistas pues se decidió dejar nuestro parque nuestra riqueza tal como está y ese tema ya ha sido concluido dejando nuestra riqueza de Loma Miranda tal como está y ese es un tema que está sumamente cerrado ahí se concluyó el tema y se quedará tal como está y el sur el sur está en la agenda legislativa suya claro que sí nosotros estamos a la espera y ustedes bien lo saben de que en este gobierno por primera vez se tome en consideración unir el Cibao con el sur nosotros estamos a la expectativa de que en estos cuatro años usted partidaria de esa carretera yo soy partidaria de esa carretera yo creo que es la oportunidad que tiene el sur de poder salir del embudo en el que está sometido creo que es la gran oportunidad que tiene el país de comunicar ese gran potencial del valle de San Juan con el valle del Cibao ustedes los sanjuaneros y nosotros los que somos sanjuaneros postizos nos sentimos muy bien con la atención que se le está dando al sur pero usted no considera que el gobierno le ha dado demasiado al sur en comparación con las otras regiones el gobierno el gobierno le ha dado atención a las 32 provincias del país don Julio yo quiero que usted sepa que en las visitas sorpresa que ha hecho el presidente Danilo Medina ha invertido solamente en las 32 provincias porque ya las visitó a todas 16 mil 100 millones de pesos y le están dando seguimiento y le están dando seguimiento porque desde el ministerio administrativo de la presidencia conjuntamente con el ministerio de la presidencia se han creado comisiones conjuntas por departamento a nivel provincial de seguimiento a las ejecutorias de todas y cada una de esas provincias que se han venido haciendo esas inversiones yo quiero que usted sepa que directamente en esos 480 proyectos que el gobierno que el presidente ha dejado todo productivo ha implementado 8 mil casi cerca de 8 mil millones de pesos directos y de forma indirecta casi cerca de 600 millones de pesos lo que significa que solamente en esa parte en esas visitas solamente a nivel de país de las provincias se han invertido se ha hecho esa gran inversión pensamos que el sur también existe don Julio y si ustedes ven el esquema de inversión pudiéramos irnos en lo que es cerca de los 9 mil millones de pesos que se han invertido a través del ministerio de obra pública en el sentido de que a través de este ministerio se le ha dado la importancia de que se puede canalizar la inversión en términos económicos y de desarrollo vial solamente este ministerio se han aperturado a nivel nacional cerca de 463 obras de las cuales se entregarán ahora en agosto 263 se han aperturado a nivel nacional 2 mil kilómetros 2 mil 500 kilómetros de caminos vecinales a nivel nacional se ha comenzado a reconstruir y también a construir la circunvalación la autovía del este y la circunvalación de Santiago como también se ha comenzado a construir también incluyendo la de la romana y también la de San Pedro bien licenciada en el caso del presupuesto del 4% y San Juan usted está de acuerdo y está satisfecha con la inversión que se está haciendo en escuela o han tenido problemas en ese sentido allá fíjense en muchas de las inversiones que ha hecho el gobierno en algunos hemos ido deprisa en otros hemos ido un poco lento la verdad es que el 4% es un compromiso que se ha cumplido fue la promesa que el presidente hizo en su programa de gobierno y se cumplió eso era la demanda que tenía el pueblo que se cumpliera con el 4% realmente el gobierno decidió que iba a construir en este año 10 mil aulas de esas 10 mil aulas comenzó a hacerse el levantamiento de las mismas no es fácil cuando usted comienza a hacer el levantamiento en donde usted tiene que hacer el acopio de los terrenos para construir esas aulas muchas veces la gente de manera impronta te dice voy a dar vamos a decir a donar esos terrenos pero cuando ve que hay un sinnúmero una gran cantidad de dinero entonces dice no espérate no te lo voy a donar yo te lo voy a vender entonces comienza al gobierno a hacer el levantamiento de los procedimientos burocráticos que conlleva esto de que si tienen los títulos de que si no los tiene pero el dinero está ahí la intención está y realmente el pueblo está en conteste está conforme de que la iniciativa del gobierno de aperturar estas 10 mil escuelas para que los niños puedan presentarse en tandas extendidas pero no solo esto don Julito sino que estos 200 mil niños tendrán alimentos calientes que sus madres podrán trabajar y que también esto le ha aportado al pueblo dominicano que el 70% de los alimentos que se están consumiendo en esas escuelas se le han dado prioridad a la producción local y eso ha permitido también que pueda generar cientos de miles de empleos que no estaban hace un año atrás entonces esto ha sido una revolución que ha habido en este año de gobierno del partido de la liberación dominicana que encabeza el presidente Daniel ¿Y esas escuelas cuántas hay en San Juan? ¿Cuántas han iniciado la construcción? Bueno en San Juan han iniciado cerca de cerca de bueno se están construyendo en el casco urbano de San Juan se están construyendo cerca de en el casco urbano de San Juan se están construyendo cerca de cinco liceos y escuelas en Huachiu se están construyendo cerca de cuatro en las matas de Farfán se están construyendo creo que son dos y tengo conocimiento que se está concluyendo el de Vallejuelo no tengo no tengo exacto en total cuántas escuelas se están construyendo pero las que se han intervenido para construcción y remozamiento todas están en plan de ejecución para ser entregada antes de que inicie el año en el área del Granero del Sur usted está consciente de que hay intención de cambiar un poquito la cultura de cultivos en San Juan claro que sí y usted está de acuerdo claro que sí y eso no sería dañar algo que está funcionando bien hace años bueno lo que pasa es que en los últimos tiempos la producción y no es un asunto del Granero del Sur es un asunto de país realmente con con la entrada del DRC la República Dominicana ha tenido que hacer una reingeniería de la producción agrícola y San Juan no debe quedarse atrás nosotros tenemos que entrar dentro de lo que es la producción misma que tiene este convenio en el cual ha entrado la República Dominicana si nosotros lo que tenemos dentro del marco de producción para ser competitivo es la producción de mango tenemos que abocarnos en lugar de producir en ese caso arroz producir mango si tenemos que producir aguacate tendríamos que entrar y los invernaderos usted está de acuerdo con un millón de metros claro que sí que también tenemos que entrar en esa parte de la tecnología e incorporar de manera gradual con capacitación con transferencia de tecnología como lo está haciendo el gobierno del partido de la liberación dominicana que encabece el licenciado Danilo nosotros sabemos por lo que usted está diciendo que no es la intención de politizar mucho las cosas y de que el gobierno actúe como un corrector de la corrupción en el pasado sino que el que tenga algo que de que acusar a alguien que lo haga y que no es la labor del gobierno está persiguiendo a nadie sin embargo yo soy partidario de la reelección usted partidaria de la reelección lo que pasa es que la reelección per se y en el marco de lo que se pretende en el momento solamente puede darse si no se conociera la persona que está gobernando actualmente el que no conoce al licenciado Danilo Medina es que puede decir que va a prestarse a una situación como esa el precepto constitucional vigente en la república dominicana no le permite repostularse al presidente actual y eso está ahí y no es verdad que Danilo se va a presentar en un proceso que lo que puede traer es contradicciones y puede también retrotraer a la gestión brillante que está realizando él entonces ustedes no están en eso nosotros no estamos en eso nosotros queremos que el pueblo dominicano pero se le está acabando el tiempo licenciada no apenas tenemos un año de gestión apenas nos quedan tres años de gobierno y por la ruta que va el gobierno el presidente Danilo Medina don Julito tiene una valoración de un 93% eso significa pero va a aprovechar eso al día de hoy eso significa al día de hoy que el pueblo ha asimilado en su justa dimensión la propuesta de gobierno de inclusión de mitigación de la pobreza y de una gestión responsable como la ha venido desarrollando el licenciado Danilo Medina retrotraer su su retrotraer su pensamiento en una situación como esa yo creo que es malgastar el tiempo y dedicar un tiempo tan importante y tan brillante de gestión como la ha venido desarrollando en algo que yo creo que está a muy a destiempo y creo que es imposible y que él no está en eso pero sería el único caso de América Latina que un presidente tan popular no tenga la intención de reelegirse no le parece como extraño eso porque después de tanto trabajo que le dio a Danilo llegar a la presidencia no quiere quedarse pero es una persona muy responsable en su palabra y usted entiende que la no reelección es uno de los motivos de su popularidad no sé yo lo que entiendo es que la la popularidad de él se basa en un gobierno de gestión responsable incluyente y sin distinción sin discriminación y que le ha dado la oportunidad de crecimiento económico y de crecimiento tomando como centro las políticas públicas pensando siempre en la gente y poniendo el oído en el corazón del pueblo pero pactó Danilo la no reelección por ejemplo con Leónel Fernández no ha pactado nada con nadie simplemente es un concepto de desarrollo de gobierno y de desarrollo de país licenciada Medina a nosotros se nos acercan muchos peledeístas del grupo de Danilo Medina y tan desesperado porque ya se le pasó un diciembre y viene otro y no han cobrado cuando a usted se le acercan los sanjuaneros que no solamente quieren trabajo sino que quieren desplazar a los que estaban de Leónel Fernández ese es un problema o eso no tiene importancia es un problema tiene importancia y y realmente es una pena que los compañeros del partido no hayan sabido asimilar la propuesta de gobierno del licenciado Danilo Medina parece que desde el proceso de campaña no entendieron que esta era una nueva visión de gobierno y déjeme decirle pero usted no le puede pedir todo por la patria pero tienen que comer no es cierto que todos estaban fuera del gobierno yo me voy a yo me voy a remontar a lo que ustedes me preguntaron al inicio de lo que fue la transición la mayoría están en el gobierno pero además todos no pueden ir al gobierno además tienen que entender que este es un gobierno de un partido que estaba en el gobierno tú no puedes soy de las que piensan que tú no puedes quitarle la entrada a una familia para dárselo a otra familia cuando la mayor intención que tiene este gobierno es de sacar a las familias a las gentes de la pobreza no de meter de incluir mayoría de familia a la pobreza pero con la generación de empleos con la generación de empleos que ha habido debo decirle en este año que es casi cerca de los 100 mil empleos que el gobierno prometió porque según cifras del ministerio de trabajo este gobierno de manera directa ha incorporado cerca de 80 mil 982 nuevos empleos directos sin tomar en consideración 23 mil empleos que se supone el sector agropecuario también ha incorporado o sea que no hemos incorporado casi cerca de los 100 mil empleos de manera gradual se incorporarán conforme esta gran producción que se ha sembrado en este año todo cuando comience a resurgir ustedes verán la producción de empleo que va a haber y todas tanto los compañeros como los ciudadanos del país porque recuerden que este es un gobierno que ha trabajado con todos y para todos sin discriminación de colores partidarios en la República Dominicana con relación a la aprobación de la ley general de salarios para el sector público hay algunos rumores de que como se le ha aumentado el sueldo a los presidentes de las cámaras Senado y Cámara de Diputados los senadores y los diputados aspiran también a un aumento de sueldo usted tiene conocimiento de eso bueno lo que pasa que esa es una ley orgánica marco es regulatoria viene a regular todo el sistema salarial del país es una escala te da un marco regulatorio de un tope y de ahí hacia abajo se regularizarán los diputados y los senadores somos parte de lo que es el engranaje nacional entraremos de una forma u otra tendría entonces que aumentarlo ustedes también no es que tendrían es que la ley es incluyente para todos no se hace una ley de manera particular se hace una ley de manera general y no serán solamente a los diputados y senadores a todos los empleados del sector público del país a todos bueno pero ustedes también aprueban leyes particulares no las leyes no son de radio de acción particular pero en la radio de acción nacional ustedes tienen ahí un sistema de pensiones único para ustedes no pero es una ley no es un sistema de pensión único es una ley que se creó como la tienen otras organizaciones y está dentro del marco legal que tiene toda la legitimación no es legal porque no es igualdad no es una ley que refleja la igualdad entre todos los ciudadanos claro que sí porque de mi sueldo que yo lo pago y eso no es ilegal pero el 4% del presupuesto de la cámara va dirigido también a ese sistema de pensiones pero es de mi sueldo que lo sacan a mí me descuentan un 6% del presupuesto también va a ese fondo de pensión a mí me sacan a mí me descuentan de mi sueldo un 6% para esos fines más el 4% del presupuesto general es una ley particular pero es una ley sí particular para ustedes licenciada para terminar los dirigentes del PLD sobre todo de la época de ustedes que son fundadores son no importa el nivel todos son unos gurús en política y esta es una pregunta política ustedes están tan conscientes de que la no reelección y dejar eso tranquilo que no es un deseo ni del presidente ni del sector de Danilo consciente de que ellos fueron electos para 1462 días de los cuales han pasado 361 y que lo que viene en vista de la oposición nos da por todas partes es para adelante que vamos es decir lo que nos da es Leonel por todas partes ustedes están conscientes de que le están allanando el camino a Leonel Fernando con la nueva aspiración lo que pasa es que el partido de la liberación dominicana es una institución que tiene como usted bien lo dice un grupo de hombres y mujeres que están formados para gobernar y para formar parte de estamentos de poder de la república dominicana el partido de la liberación dominicana ha sabido en todo momento asumir el compromiso de ver en su justa dimensión cuál es la posición que tendrá en su momento creo que hablar de reelección de repostulación de candidatura hoy en este día en el que usted me está entrevistando es algo extemporáneo porque el día que tengamos que procurar presentar nuestro candidato el partido de la liberación dominicana procurará el momento para poder decidir quién será el candidato que llevará ese día y ahí nos abocaremos a elegir cuál será el nombre y el apellido que irá en esa boleta en ese momento bien vamos a dar las gracias a la licenciada Lucía Medina diputada por el PLD por San Juan de la Maguana y vicepresidenta de la Cámara de Diputados gracias valoramos su presencia aquí y todo lo que nos ha contado gracias a ustedes gracias